Y... Muy buenas a todos mis pequeños hijos del átomo que os tenía un poco abandonados con este Marul Ultimate Alliance 3 ¿Vale? Y leyendo el comentario de Wilter Soldier nos dice, por favor, una de Cíclope Y yo inmediatamente me vino a mi mente Parabarabaraba Parabarabaraba Vamos con una guía de Cyclops ¿Vale? ¡Buf! ¡Madre de Dios! Primero que tenemos que ver es un personaje que Va a daño energético puro y duro O sea, si más, todo lo que sea mejoras energéticas para él le van a venir de perlas ¿Vale? Y esto, a ver, esto no es una build ¿Vale? Estos son los consejos de ISO que deberíais buscar Como vamos a castear muchas habilidades pues que aumente la energía es algo que podría ser interesante ¿Vale? Restaura puntos de energía a bloquear un ataque, carga el medidor a bloquear un ataque, porque el medidor X también pues nos puede ser útil pero principalmente restaurar esos puntos de energía ¿Vale? Daño energético aumentado ya sea porcentual o un daño energético de otras maneras recuperación de PE son algunos de los ISOs que yo os recomiendo al 100% equipar a este personaje Sí que os digo que, por ejemplo esto, poner alguno en plan como apoyo y derivar más en lo que es daño energético porque este hombre pega unos panes como hostias ¿Vale? Sin más Como veis, es que todos los ataques tipo de daño energético lo cual telita Pegas que tiene que no tiene afinidad por lo tanto no le podemos meter ningún tipo de elemento y en ese aspecto pues prefiero muchas veces personajes que tengan afinidad Sí que es cierto que este hombre ya os digo con los con los golpetazos que mete tampoco lo hacen falta y por cierto los trajes y todos todo flama todo flama niño todo flama vamos a poner original ¿Vale? Vamos a ver dentro de los equipos qué equipo recomendaría pero vamos ya os digo casi 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 al 99,99% de 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 equivocarme es decir de no equivocarme que con Jean Grey va fijo o sea con Fenix va a ir fijo porque Fenix ya sabéis que para mí es el personaje más roto de todo el juego pero de calle pero de calle ¿Vale? Vamos a ver porque no sé si me lo he pasado ya en algún lado bueno voy de abajo a arriba venga que siempre vamos de arriba a abajo vamos a cambiar vamos a cambiar la picha de parroquia empezamos con Expatria X primera clase tenemos Magneto Cyclope Jean Grey y Iceman vale pues aquí yo creo que no hay ningún tipo de duda porque son cuatro pero primer beneficio que tenemos con Jean Grey con Fenix así que punto a favor metales pesados tiradores de élite vale este equipo no os lo recomendaría en absoluto por cierto en Patrulla X primera clase la faena que tiene es que nos da resistencia nosotros lo que estamos buscando es o buscamos daño sí o sí o energía tiradores de élite sí que nos da esa fuerza especial vale pero no veo un equipo que me convenza a lo mejor Cable Cyclops podrían ir combinando ya ir haciéndonos una pequeña idea de por dónde ir tirando las historias a fuerza tampoco lo veo aunque el equipo sí que me parece interesante Lobezno Lobezno Cyclops Tormenta Coloso vamos Lobezno Nightcrawler Cyclops Tormenta Coloso Lobezno ¿Por qué no dices Wolverine y Storm? Porque tampoco soy tan de wichita Líderes ojo que repetimos y además con aumento energético repetimos Cable y Cíclope ojo ojito ojete interesante Cable Cíclope es que saliendo yo también os voy a decir una cosa vale Jim Gray es el segundo personaje más desbalanceado del juego porque el primero es Thanos pero es que yo Thanos me parece en plan es que me parece hasta aburrido porque como no tiene combinación no es Thanos me parece tan brutalmente desagerado que no muchas veces no cuento con él vale pero bueno aquí si queréis ir un poco tryhard pues podéis ponerlos a Thanos Cyclops Coloso o sea Coloso perdón Cable Jovari me gusta mucho Dark Devil aquí en este equipo me gusta mucho Dark Devil en este equipo podría ser interesante vale pasamos a los siguientes que vale lo tenemos aquí repetimos Thanos repetimos Cable Nissan Sam es caro normal pues Cable Cíclope Jim Gray no estaría mal ya que Jim Gray se repite aunque tampoco es que nos da durabilidad es que estoy teniendo un problema pues va a ser más complicado hacerle un grupo para Cíclope que la hostia aquí no está ah no ajá la verdad es que tiene malas combinaciones eh tiene bastantes malas combinaciones Cíclope vale patrulla X a fuerza pues que dolor está siendo esto repetimos Cable Cíclope Jim Gray y lo ves no me parece muy buen equipo este para tener en cuenta pero es que vamos a la misma estamos a fuerza uff 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 a ver por aquí con Cable tiene que ir fijo casi con Jim Gray y es que para aumentar esa energía o ese daño mira con Blade podríamos buscar con Punisher con la Antorcha Humana está muy rico con ese 5% de daño o hay un 3% con su Storm va a ser con la Antorcha Humana uff con la Aisman tampoco va nada mal va muy rico ahí con ese 5 uff uff ostras que complicado mira 6 con Black Widow pues tenemos equipo mira 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 niño mira 6 de daño crítico y 3 de energía a mayores o sea tenemos equipo Psycho, Pecanio, Cable, Fenus y Viuda Negra pues no está mal no está mal por lo menos es algo bastante interesante oye pues hay que darle hay que darle un tiento a este equipo o sea es complicado me ha parecido complicado o sea otros personajes tienen los atributos mucho más claros sí que es cierto que este al ser un personaje tan que lo han hecho para mi gusto vale demasiado simple demasiado básico porque ya veis es puro daño energético y chimpún pero por eso cuesta un poco más luego a la hora de de preparar un equipo vale pero sí que es cierto mira pelis rojas juntas muy bien qué bonito si lo hubiera hecho queriendo no me sale sin más yo creo que puede ser un equipo muy interesante vale y espero que os haya gustado si es así no desandar de arriba me sacáis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en el siguiente vídeo agur peru chau 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 Gracias.